En lo que va del año, 219 niños han sido rescatados de las filas de grupos criminales. La comunidad indígena Emberacatío de Juradó, en el norte de Chocó, quedó aterrorizada al ver la macabra manera como los guerrilleros del ELN celebraron haber encontrado a sus dos niñas. Gritaban como si hubieran desenterrado un tesoro. Una tenía 12 años y esos hombres celebraban felices que había llegado carne fresca. Semana conoció los reportes que mes a mes hace el ejército de los menores rescatados en medio de enfrentamientos o que se han fugado y entregado a las tropas. Los números van en alza. En enero fueron 22 y en febrero 32. Luego el coronavirus llegó al país y comenzó la cuarentena nacional. Los colegios suspendieron las clases y los niños quedaron encerrados en sus casas. En marzo, el ejército recuperó a 48 y en abril a 49. El número más alto del año, en mayo, fueron 40 y solo hasta mediados de junio ya iban 28. Antioquia es precisamente el departamento más golpeado por el reclutamiento de niños. Según el ejército, allí han recuperado a 68 de los 219 menores que han salido de las filas delincuenciales este año. Les siguen Valle, Cauca, Nariño, Cesar y Chocó. Las autoridades han rescatado niños en la mitad de los departamentos, lo que da cuenta de que el fenómeno se mantiene en casi todo el país. La mayoría de los niños que salen de las filas delincuenciales entran a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En 2018 lo hicieron 180 y en 2019 196. Por eso es tan dramático que en menos de la mitad de 2020 el ejército ya registre 219 recuperados. Aunque muy altas, estas cifras no revelan la verdadera magnitud del reclutamiento forzado de niños y adolescentes. En efecto, no dan cuenta de los que nunca pueden huir y se hacen mayores en las filas o incluso de los que mueren allí. El subregistro es alto. La OEA advirtió en un informe publicado la semana pasada una nueva grave situación. Se trata del reclutamiento de niños ecuatorianos y venezolanos, estos últimos en una profunda condición de vulnerabilidad por ser migrantes. Según el organismo, los ilegales también los acechan porque son conscientes de que, como muchos no han formalizado su estadía en Colombia, se hace más difícil que sean vinculados a investigaciones judiciales o incluso que sus familias aboguen por ellos. Los niños indígenas se han convertido en el objetivo principal de los reclutadores. Ese alto riesgo se desprende de las particularidades de estas comunidades y del desamparo en el que viven. Son el grupo poblacional más joven del país donde el 33%, 644.000, tienen menos de 14 años. Uno de los factores que les hacen vulnerables es la deficiencia en el acceso a la educación, dice la entidad. Solo el 42% tiene acceso a primaria y el 17% a la educación media. Algo similar pasa con la población afrocolombiana. Para empeorar el panorama, dijo Negret, los niños y las niñas se encuentran en un especial riesgo de este periodo de la pandemia porque las escuelas y los centros educativos están cerrados y ese es su primer entorno de protección. Eso coincide con el incremento del reclutamiento que el Ejército advirtió desde marzo. La Defensoría, por su parte, prepara un amplio informe sobre el reclutamiento en los últimos años para que le sirva al gobierno como base para tomar decisiones de fondo. Y la Cámara de Representantes aprobó recientemente el proyecto para duplicar las penas de cárcel contra los reclutadores. Las medidas son urgentes. Los grupos criminales ejercen una presión cada vez mayor sobre los niños y este flagelo, que algunos creían cosa del pasado. Está más vivo y cruel que nunca.